chicos chicas a todos y yo soy cornes de estados y esto aquí es minecraft nos encontramos a día de mod ya sabéis que todos los días a esta hora tenéis un mod aquí en el canal a las 12 de la mañana hora peninsular en españa y bueno que no sé qué hora sería en vuestros países que a lo mejor las 6 de la mañana horas 5 o de madrugada no bueno que pueda unos días para vosotros vamos a empezar con este mod que lo que va a hacer es juntar la versión 1.8 y la versión 1.9 todos los crafteos y todos los objetos que hay salen en esas versiones pero para la versión 1.7.10 para todas las personas que tanto la 1.8 como la 1.9 no la podéis jugar con este mod la vais a poder jugar pero en la versión 1.7.10 interesante es un mod muy curioso vamos a comenzar no voy a explicar los crafteos para poder explicar los crafteos ya subí un vídeo de la 1.9 con los crafteos y también subí en su día un vídeo de la 1.8 con crafteos así que sería fácil todos los crafteos de 1.8 cordones con que pongáis eso en el buscador de youtube ya sabrán el vídeo de acuerdo bien vamos a comenzar como veis por aquí tenemos las piedras que añadieron en la 1.8 de granito y esas cosillas de acuerdo que son estas de aquí también la trampilla de hierro de acuerdo o las piedras marinas del templo submarino no sé si os acordáis aquí también lo tenemos aparte de estas piedras de la arena roja no que también añadieron y también el tema de los bloques que antes no estaban en la 1.8 de las setas no luego aparte de la tierra como sucia que hay en las montañas también del 1.8 y todo el tema de las banderas aparte del bloque del slime también la esponja seca que habían quitado y que antes durante 1.7 no hacía función ahora ya si hace y es que si pones agua cerca lo absorbe no y cuando está absorbida pues aparece la esponja mojada perfecto luego este bloque que lo han metido pero que no está en ninguna versión se pensaba que iba a estar en la 1.8 pero no está vale esto es aquí que sí que está en este igual este que más de lo mismo vale sólo se puede crear a sacar en creativo creo yo creo que en la evo se podía sacar en las snapshots de la 1.9 no sé si ahora también se va a poder sacar por aquí tenemos la luz que se consigue buenas antorchas del delen por encima de alguna forma también muy chulas y el tema de los cultivos de delen de acuerdo que está por aquí aquí los tenéis los dos vale esta piedra de es la de obsidiana que está en las versiones de de poke edición vale está esta obsidiana vale para que lo sepáis es también lo tenemos en placer de noche y no me salen las narices bien las puertas que añadieron en la 1.8 aquí las tenemos todas igual que todas las vallas y todas las varias puertas vale no sólo eso que también tenemos el tema del conejo cocinado y sin cocinar el tema del templo submarino el templo de esto aquí que son también en la 1.8 el tema de las patas de conejo y esto es del cordero perdón esto es para hacerte las pociones de salto esto es lo del cuero del conejo el puré de conejo esto es dando punto 8 horas no sé cómo se llamaba la remolacha la remolacha las semillas vale que se consiguen en cofres y demás y en los poblados y la comida no el puré de remolacha esto aquí son las flores de lent vale aquí las tenéis todas las flechas con encantamientos todas las pociones esas ligeras la el aliento de dragón no y luego aquí el elitra ese para volar y luego aparte también tenemos los cristales de de lendo por aquí a ver y no podemos ponerlos es verdad yo creo que era aquí no exacto ahí tenemos los cristales de lén muy bien y ya está esto sería todo el mod como veis está muy completo aunque añade esto que no debería no pero bueno el resto de cosas está muy completo entonces 1.7 lo tenéis todo de la 1.8 y la 1.9 para jugar la 1.7 así que nada espero que esto os pueda servir a todos los que tenéis un ordenador un poquito más bajo y si queréis más mods mañana y vamos a intentar que este vídeo llegue a likes venga chicos mañana más y mejor hasta luego